Hola Weirdos, aquí les habla el Toto Daddy, el Art Daddy, aquí con novedades del concierto Pepe, ¿para dónde vamos? Pepe y Agami, vamos para el concierto de Flow Para los que no saben quién es Flow, es un grupo japonés, obviamente, que hace openings para animes y cosas así Esa no la van a cantar, pero le hacen los openings y endings a series tan populares como Naruto, Dragon Ball, en la batalla de los dioses y a Code Geass Aquí tenemos a Naruto aquí que lo certifica, Naruto está tomando ramen ahorita, y aquí con más novedades Yo tengo que ir a botar esto, ve a hacerlo yo ahora Sí, velo que tranquilo que nosotros nos encargamos al respecto Va a poner hielo y va a poner venido Sí, me muero, pero ahí se me va a poner Prefiero yo botar esto aquí, lo boto aquí, lo lavo, hago la vaina y cuando hagamos eso Al principio cuando yo conocí a Ricardo, yo pensé que era una persona sobria Y ahora todos los fines de semana son así Aquí están planificando, aquí están planificando cómo llevar las bebidas al evento y esas cosas Porque chicos, si es su primera vez yendo a un concierto, tienen que acordarse de la regla número uno Y es hidratarse es clave Con agua Quieren hidratarse con agua, eso es exactamente lo que nosotros estamos llevando Finalmente saliendo del estacionamiento, del centro comercial Porque Ricardo se fue a Starbucks a comprar un refresher Ay, cuidado que ya casi, casi ya matan a Pepe El servicio de marketing digital de María Corina lo apruebo, están haciéndolo excelente Ya tú tienes papeles, mija Ay, sí, sí Me están lastimando Ay, soy... Y hoy vamos a estar, estamos celebrando el cumpleaños de Ricardo Y vamos a ir a un concierto de una banda que se llama Flow Dime que las canciones de ellos Aquí estamos caminando hacia el venue Esto es para las personas que nunca han estado en San Antonio Miren lo bello que se ve el cielo, las infraestructuras, las calles vacías Miren que limpio Muy bien, muy bien del departamento de las ciudades y cosas públicas Miren hasta hay una cosa artística ya y eso te saben Cositas estéticas Subiste el reel, no subiste la historia Esto chico es con lo que yo me tengo que enfrentar todos los días Lo más seguro es que la gente de Flow te da retweet si lo pones en la historia Esto mi gente es lo que yo me tengo que enfrentar todos los días Al podcast que a ustedes les encanta Siento que falta... Siento que falta... Siento que falta... Siento que falta... Siento que falta algo muy importante que ya vaya a ver en su momento Más importante Que ya estamos listas La calle está cerrada, dios mío ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer en San Antonio Esto es lo que siempre pasa Y bueno aquí vienen mis niñas La cuchita bebé Y la cuchita mayor Y vamos directo al concierto de Flow Estoy grabando estúpida No me quites mi cámara A mí no me quites Esa es una falta de respeto Pero bueno estamos aquí en las calles de San Antonio, Texas El McDonald's Espérate yo quiero saber cuál es tu personaje favorito de Naruto Ay dios mío ¿Cómo termina Shippuden? Cuéntanos Obviamente no he visto ¿Tú sabes cómo termina Shippuden? Yo sí sé ¿Cómo termina Shippuden? Bueno sí sí Ni siquiera... o sea... Una pelea muerta entre Naruto y Sasuke Naruto está en silla de ruedas Si te acaban de spoilear Naruto Dímelo en los comentarios Gracias Gracias Y bueno Mi personaje favorito de Shippuden sería Yo creo que sería Kiba y Akamaru ¿Qué? Kiba y Akamaru me quedan súper bien Claro que no Esos son mis personajes favoritos Ay qué pena Ya va ya va Déjame mover esto para acá Ricardo dinos cuál es tu personaje favorito de Naruto Ya sabemos que... Ya va ya va Kiba y Akamaru Ya sabemos Ella es una mujer de gato Yo soy una mujer de hombre De hombres también Y de perros también Ya sabemos que el personaje favorito de Pepe es Kiba y Akamaru No es cierto Es Gara es Gara Es Gara del desierto Mi personaje favorito es Gara del desierto Wow Y es mi segundo personaje igual Ay por favor Es mi segundo personaje favorito Kiba Es Gara del desierto también Bueno Y Kakashi Y Naruto obviamente Mi personaje favorito de la serie Y es la alternativa Ay qué le pasa logra Mi personaje favorito de Naruto Siempre ha sido chiquitube Esta chama se le pone muy... Temari ese hombre no te conviene Temari se le ponía muy como que desinteresada Pero Shigamaru dijo Yo soy más desinteresado aún Y mira como acabaron Ajá Aquí yo estoy siguiendo a los chicos ¿Se han perdido el brazo? A mi mira Yo lo que sé es que algo perdieron No sé si perdieron No hay que algo perdieron Thank you man Porque dime si quieres te cuento también A mi me han spoileado hasta el de Demon Slayer Gracias a los muchachos de las redes Yo no te pedí que me spoilearas Me dijeron el final de Demon Slayer me dieron el final de Jujutsu Kaisen Eso no se hace en el chat Yo no te pedí que me lo hicieras Yo tengo que desahogármela con alguien Yo soy inteligente y yo no sigo las redes donde me van a dar spoilers Para empezar Jujutsu Kaisen no ha terminado Bueno no sé Yo sé que a mi me spoilearon Parte de Demon Slayer y parte de Jujutsu Kaisen Pero Naruto terminó hace como mil años Pepe Y que no lo sepas aún Como fanático me hace dudar Y Boruto Bueno Boruto Pero vamos a buen camino Vamos al Empire Vamos al Empire Sí ¿Seguro el Empire por aquí? Parece que estamos perdidos Les voy a dar instrucciones en caso de que no nos encuentren Estamos en... Estamos en Navarro e-commerce Si no aparecemos Este es el último sitio en el que estuvimos Espérate mira Ya mi gps ya se actualizó mi amor Ay dios mimos Está aquí para allá Amigo ahí dicen 6 minutos el mío dice 4 ¿Quieres que nos veamos allá? Aquí dicen... Y va a correr como Naruto Vente Uhhh parece que lo logramos mi gente ahí lo puedo ver Yo les dije pero no me hicieron cara Aquí un poquito del Riverwalk de San Antonio para los que nunca han ido Allí están... Ahí están los... Aquí se firmó una escena para la película de Selena Y tienen... Y tienen unos tours turísticos como para que te cuentan la historia del lugar cuando vas en el lago Emocionado de ir a ver a... Emocionado de ir a ver a... Emocionado de ir a ver a que... O sea que si me meto en este autobús posiblemente pueda acabar en Japón No se puede terminar en... Nunca... Nunca tomen bebida que les de Ricardo Nunca... Nunca... Naruto por favor... Naruto por favor Me despega Paz La Hokage ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!